Estamos hablando de un régimen cruel, vil, pero que además, insisto, ya no podemos llamarlo dictadura, es un narcoestado. Y las reglas de la mafia no son las reglas de la democracia. Y no podemos tratarlo como si aquí no ha pasado nada. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando de que vamos a hacer unas elecciones, a ver si tenemos unos gobernadores, unos concejales, unos alcaldes, por Dios, por Dios. ¿Y Venezuela qué? ¿Dónde queda la gente? Esto no es un tema de cargos para partidos de oposición. Esto es un tema de salvar a estas alturas la república, ni siquiera la democracia. Entonces, hablemos en serio. Venezuela necesita una oposición seria. Eso sí, necesitamos posiciones firmes y serias de la comunidad democrática internacional. Porque esta información no solo involucra a los venezolanos. Esta es una información que tiene que ver directamente con todos los gobiernos democráticos de la región y del mundo, y desde luego con todos los ciudadanos. Que entendemos la amenaza que representa este régimen, hoy instalado en suelo venezolano. Y que no nos digan que somos los venezolanos. Porque el pueblo venezolano es víctima de esta gente. Y esto es lo que viene a develar quiénes son los culpables del hambre, de la violencia, de las muertes por medicina. Y aquí nadie se chupa el dedo ni va a aceptar ese chantaje. De esconderse con que esto es una sanción contra Venezuela. Contra hombres con nombre y apellido que han saqueado al país.